¿Qué es Business Day? Business Day tiene un doble propósito, que es por un lado contribuir con estos temas que son trending topics en el mundo sobre temas de negocio para que muchas personas en Guatemala que quizás no tienen oportunidad de escucharlos en otro lugar puedan actualizarse, inspirarse e incluso aprender de muchas de estas personas que traemos a la universidad para este fin. Y por el otro lado, el Business Day nos permite dar a conocer un programa de becas, impulso al talento académico que la universidad tiene desde hace ya muchos años. Business Day es importante para crear comunidad, para crear networking y realmente para poner nuestro grano de arena y ayudar a gente talentosa que tiene las ganas de tener una carrera, podemos así contribuir al desarrollo de nuestro país. Más que todo es un ejemplo para nuestro mercado de saber que podemos organizar este tipo de eventos y brindar apoyo al ecosistema y en general a la innovación. El Business Day 2022 tenía como pregunta, como tema principal, ¿será que el futuro cambiará tu negocio o será que tu negocio cambiará el futuro? En realidad todos hablamos sobre temas de innovación, pero hoy en día la innovación se ha convertido en un factor relevante. Para muchas organizaciones necesitan transformarse para poder subsistir. A nosotros como actores dentro del ecosistema emprendedor nos permite crear conexiones, abrir puertas y brindar información nueva hacia nuestros clientes, que son los que trabajamos directamente y saber qué es lo que está pasando en el mercado. Creo que es entender el ecosistema aquí en Guatemala, los diferentes jugadores, las entidades que están tratando de brindar productos y servicios y la energía emprendedora que hay en este país. My experience at Business Day was, in one word, fantastic. It was great to meet so many individuals and business people looking to make their businesses better. And it was also fantastic to be able to be a benefit to those students that could have the scholarship. El mayor aprendizaje que he vivido es que uno no debe conformarse, siempre tiene que tener claro el rumbo al que quiere dirigirse, ponerse metas grandes y esforzarse por lograrlas. Saber cómo empresas grandes logran transformarse y saber que están abiertas al cambio, no solo desde el lado de emprendimiento, sino también de innovación. La mejor manera de predecir el futuro es crear. Todo el tema de digitalización, creo que es muy importante ver para dónde van las tendencias. Cuando traemos talento, cuando traemos las ganas y energía, podemos hacer la diferencia en el mundo. Podemos cambiar la vida a alguien y solo contribuyendo con nuestras experiencias y con lo que hemos vivido, podemos hacer grandes cosas. You know, I've given a lot of thought to what is the entrepreneurship opportunity within Guatemala and also Central America, and I think the opportunity is enormous. There is a vacuum that exists, and with every vacuum is opportunity. So I see for those individuals that will take action, their future is bright. La Universidad Francisco Marroquín tiene tanta riqueza en formación en temas económicos y de negocios que cómo podemos buscar mecanismos para compartirlo con la comunidad empresarial en Guatemala. Business Day buscaba abordar el tema de innovación viéndonos generadores de esa innovación y no consecuencia de la innovación de otros. Gracias por ver el video.